¡Ay, yo te lo juro! ¡Me dice papita! ¡Ay, yo te lo juro! Yo lo había visto tantos millones juntos Yo lo había visto tantos millones juntos ¡Ay, tantos millones juntos! ¡Tantos millones varios gracias a Jesucristo! Yo le digo una vaina, usted no lo cura Pero yo le digo otras cosas Que la vieja no vaina, tampoco una vaina Yo le juro a otro, yo le juro a otro La gente no quiere que se haga una vaina La gente no quiere que se haga una vaina Ahora yo quiero improvisar mi guía Ahora yo quiero improvisar mi guía Esta vainita que quiere improvisar algo ¡Ajá! ¿Se que te improvisas? ¡Ajá! ¿Se que te improvisas? Yo no quiero saber cuando te en serio ¡Ajá! ¡Ay, tantas! ¡Ya, tantas! ¡Es es lo que la gente quiere, cara nueva! ¡Vamos!